Por más que trates y procures olvidar No podrás, tan importante fue Lo que has vivido, que tu herida aún está sangrando Yo lo sé Por más que trates de fingir estar feliz No lo estás, es evidente en ti Se notó en tu mirar El brillo aquel que vi en tus ojos no es igual Mañana estarás bien Pero no ahora Tu risa está muy bien Más tu alma llora Mis ojos y mi piel Son la poesía Que tú has leído y recuerdas Todavía Mañana estarás bien Pero no ahora Tu risa está muy bien Más tu alma llora Porque tú eres al fin La poesía Que yo escribí Me perteneces Todavía Más tu alma llora Más tu alma llora Más tu alma llora minimum No TikTok Con tu alma llora Música Por más que exista quien te ame más que yo Yo estaré en el mejor lugar de tu imaginación Seré tu irrecuperable tentación Por más que vayas donde vayas me verás Sin querer En una melodía, en una noche fría O en el momento más sublime de tu ser Mañana estarás bien, pero no ahora Tu risa está muy bien, más tu alma llora Mis ojos y mi piel son la poesía Que tú has leído y recuerdas todavía Mañana estarás bien, pero no ahora Tu risa está muy bien, más tu alma llora Porque tú eres al fin la poesía Que yo escribí, me perteneces todavía Tu risa está muy bien, más tu alma llora Mañana estarás bien Mañana estarás bien Síred traps No, no, no. No, no... No, no... Ya no estás más a mi lado, corazón En el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte ¿Por qué Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir más? Siempre fuiste la razón de me existir Adorarte para mí fue religión Y en tus besos yo encontraba El calor que me brindaba El amor y la pasión Es la historia de un amor Como no hay otro igual Que me hizo comprender Todo el bien, todo el mal Que le dio luz a mi vida Apagándola después Ay, qué vida tan oscura Sin tu amor no viviré Siempre fuiste la razón de me existir Adorarte para mí fue religión Y en tus besos yo encontraba El calor que me brindaba El amor y la pasión Es la historia de un amor Como no hay otro igual Como no hay otro igual Que me hizo comprender Todo el bien, todo el mal Que le dio luz a mi vida Apagándola después Apagándola después Adorarte para mí fue religión Y en tus besos yo encontraba El calor que me brindaba El amor y la pasión Es la historia de un amor Oh, oh 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya no estás más a mi lado corazón En el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte Porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir más Siempre fuiste la razón de me existir Adorarte para mí fue religión Y en tus besos yo encontraba El calor que me brindaba El amor y la pasión Es la historia de un amor Como no hay otro igual Que me hizo comprender Todo el bien, todo el mal Que le dio luz a mi vida Apagándola después Hay que vida tan oscura Sin tu amor no viviré ¡Suscríbete al canal! 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 Tu crema era fuerte, pero necesitabas la prueba Tu viste a ella batiendo en la ropa Su belleza en la lluvia de la luz Ella te tiede a la chair en la chair Ella te rompió tu tronco y cuta tu cabeza Y de la luz te doy Alleluia 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 Aleluya, 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 Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya I saw a guy from Casablanca in my dreams under my blanket It made me feel so hot inside Like after tears my broken cat His black eyes and his handsome face were taking me to another place Which I'll never reach at all My heart's knocking on heaven's door Here is my imagination My temptation, my temptation, my inspiration He's the fantasy I most adore But he doesn't exist here anymore A guy from Casablanca 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 I saw a guy from Casablanca In my dreams under the blanket It made me feel so hot inside Like after tears, my broken cat His black eyes and his handsome face Were taking me to another place Which I'll never reach at all My heart's knocking on heaven's door Here is my imagination My temptation, my inspiration Here's the fantasy I most adore But he doesn't exist here anymore A guy from Casablanca 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 Mis sueños no están cerca de mí Mis sueños están en los días de los días de summer Cuando la luz del sol está en mi camino 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 I don't understand I don't understand I don't understand You could be the one If I saw your smile But I feel your eyes full of the denial Love is just a game Love is just a game I don't understand Because I'm deeply in love Because I'm deeply in love with who you are And I could jump really high And get a star When I will give it to you When I will give it to you And I will pretend Why are you giving it back? I don't understand I don't understand I don't understand I don't understand ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!